¡Suscríbete al canal! La pregunta es porque mucha gente, cuando digo que los juegos actuales son, pues hay algunos juegos, son de los mejores de la historia, pues como puede ser el caso de Batman Arkham Knight o GTA V o The Witcher 3 o cualquiera de esos, ¿vale? Que me parece uno de los mejores juegos de la historia dentro de un cúmulo de juegos que me gustan, pues me dicen, no, 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 es que esos juegos son de ahora, los de antes son mejores. Entonces, quiero dar una opinión sobre eso, porque hay cierto factor nostálgico, ¿vale? Que yo también lo sufro, por supuesto, hay cierto factor nostálgico que nos hace ver los juegos antiguos como si fueran muchísimo mejores de lo que eran, ¿no? Hay muchos juegos impresionantes, ¿vale? Y hay otros juegos que los recordamos mejor de lo que eran. Yo, por ejemplo, hace, bueno, cuando me aburro igual de jugar a juegos nuevos o cuando quiero jugar a juegos antiguos, pues me pongo a jugar a ciertos juegos que, al volver a jugarlos, me siento un poco raro. Es como decir, ostras, que tosco es esto, ¿no? Que, que, ay, le falta, sobre todo en jugabilidad, ¿no? La jugabilidad antes, claro, al final con un mando sin sticks, por ejemplo, en la Play 1, al principio no había analógico, stick analógico. Entonces, era jodido, ¿no? Adaptar la jugabilidad 3D a esos juegos. Antes, en las de 2D eran más fáciles, porque, bueno, con las crucetas, pues era más fácil controlar los personajes y tal. Pero sí que noto que el factor nostálgico, a mí también me pasa, que nos hace ver los juegos antiguos muchísimo mejores de lo que eran de verdad, ¿no? Y veo ahora juegos actuales muy, muy, muy buenos, muy competentes, muy casi perfectos y la gente los rechaza, algunas personas, los rechaza como porque son actuales. O sea, dicen, no, no, pero los mejores son los anteriores, ¿no? Por eso quiero decir, antes de dar mi opinión, quiero decir que voy a hacer dos tops, dos tops diferentes, ¿vale? De los juegos que más me han gustado de la historia a mí, ¿vale? No es que sean los mejores de la historia, sino que los que más me han gustado a mí, de los que he jugado, de los cientos y cientos de juegos que he jugado, los que más me han gustado y otros van a ser los juegos más importantes de la historia. ¿Por qué los separo en dos vídeos diferentes? Porque una cosa es que un juego te guste y otra cosa es que la consecuencia que ha tenido ese juego en la historia. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? GTA San Andreas y GTA V, ¿no? GTA San Andreas para mí es un juego muchísimo más importante en la historia porque ha cambiado muchos conceptos del mundo abierto, cambió muchísimos conceptos, pero en cambio GTA V me parece mucho mejor juego, ¿no? O sea, en todos sentidos, ¿no? O sea, en el plano jugable, en opciones de personalización, de ropa, de tuning, de todo, el mundo abierto, es súper denso el mundo, es bonito, diferente, no sé, luego la parte submarina, el plano jugable, igual la historia, la historia ese de Niggas ahí me gustaba de San Andreas. Pero bueno, lo que quiero decir es que una cosa es los juegos que más te gusten, los que más te han gustado, ¿vale? Y otras que sean importantes. Por poner un ejemplo, si comparamos Batman Arkham Knight y el Pong, para los que no sepáis cuál es el Pong, son esas dos, el juego de tenis antiguo ese que andaba pim, 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 la bolita, pues seguramente el Pong, seguramente no, segurísimo, ha sido muchísimo más trascendente en la historia, el Pong, pero para mí es muchísimo mejor juego el Batman Arkham Knight, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver que sea más importante la historia un juego que sea mejor juego, o sea, ¿vale? Entonces, quiero separar esos dos conceptos que ya explicaré yo, bueno, daré mi opinión en otro vídeo, pero aquí vamos a lo que vamos. ¿Los juegos antiguos son mejores que los actuales? No y sí, o sea, sí y no. Quiero decir, los juegos juegos son, son antiguos, son nuevos, da igual, son juegos, ¿no? Y puede ser el mejor juego de historia uno que acaba de salir ahora como uno que salió hace 30 años. O sea, hay gente que a mí, cuando digo, cuando doy mi opinión, por ejemplo, en GTA V, ¿no? GTA V es uno de los mejores juegos de historia, The Witcher 3 es uno de los mejores juegos de historia, Batman Arkham Knight es uno de los mejores juegos de historia, y me dicen, no, buah, ¿qué dices? No sé qué, joder, Spiderman 2, que fue un juegazo del copón, ¿vale? Fue impresionante, un mundo abierto, tal, a mí me encantó, ¿vale? Pero es que Spiderman 2 es muchísimo mejor juego, no sé qué, a mí no me lo parece. O sea, fijaros, analizar objetivamente el juego, ¿vale? El mundo abierto, el mundo abierto de Batman, claro que están situados en dos épocas diferentes, eso por supuesto. O sea, es que no hay que dimensionarlo que estamos en dos épocas diferentes, dos consolas diferentes. Ahora tenemos muchísimo más potencia que antes. Pero claro, este juego de ahora ha costado muchísimo más tiempo y trabajo desarrollarlo. Y por ende, tenemos un mejor resultado en ciertos aspectos, ¿no? O a mí me lo parece, por lo menos. A mí por lo menos, mira, el diseño de personajes, el diseño de la ciudad, Gotham es impresionante. La ambientación, que es, bueno, parte del diseño, ¿no? Luego los modelados y las texturas, bueno, no hay que comparar porque son dos épocas diferentes. Pero bueno, objetivamente son mejores las de ahora, ¿vale? Entonces, la historia de Batman Arkham Knight me encantó a mí también. O sea, en todos los planos, por ejemplo, comparando esos dos, por poner dos juegos, ¿eh? Comparando esos dos juegos, pues me gusta más Batman Arkham Knight, ¿no? O sea, y eso que... Spider-Man 2 me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó mucho, ¿eh? Pero me refiero que objetivamente es mejor este juego. En el plano jugable también, ahora si juegas a Spider-Man 2, en su época cuando jugabas, sí que era como, ¡buah! Esto es la hostia, ¿no? Pero ahora lo juegas y es como, y le falta algo, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Que los juegos actuales, lógicamente, o sea, es que lógicamente, llevan muchísimo más presupuesto detrás, llevan muchísimo más trabajo detrás, y en muchos aspectos, no digo en todos aspectos, en muchos aspectos, son mejores. Y es lógico que sean mejores. Es que son lógicos, es lógico, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora me dices, ¿qué prefieres? ¿Un Half-Life 2? ¿O prefieres un Battlefield 1, Battlefield 4, Call of Duty Infinity Warfare? Me da igual cuál, ¿vale? Pues te digo Half-Life 2 y no, no lo dudo. O sea, no dudo en la elección, por ejemplo. Porque a mí, en el plano jug... Sí, sí, no. En ciertos aspectos, en el plano jugable, me gusta el Half-Life 2, ese movimiento rápido. Por ejemplo, en el plano jugable, el que se le acerca el Half-Life 2 a mí, en plan diversión, ¿eh? O sea, que me divierto yo jugando. Por ejemplo, son el Doom, por ejemplo. El Doom tiene ese rollito ochentero, rápido, divertido, no sé, no sé. Pero, por ejemplo, comparando Half-Life 2 con cualquier FPS actual o casi todos los FPS actuales, me divierte mucho más. Yo considero que es mucho mejor juego el Half-Life 2, ¿no? Pero eso sí, objetivamente, los juegos actuales tienen mejores gráficos. Por supuesto. Físicas, bueno, según qué juegos. Físicas, seguramente, Half-Life 2 superará a muchos juegos, ¿no? No debería, pero superará a muchos juegos. Pues eso, que en ciertos aspectos es lógico que sean mejores juegos los actuales. O sea, no hay que tener ningún miedo a decirlo, ¿no? No, o sea, es que la gente parece que dices que uno de los juegos de ahora es el mejor juego de historia, por poner un ejemplo, y la gente se te echa encima, ¿no? Diciéndote, joder, tío, pero es que el Tetris es mejor. ¿Cómo que el Tetris es mejor? La idea del Tetris está muy guay, es muy adictiva. Pero, ostras, decir que es mejor que estos juegos The Witcher 3, el trabajo que tiene detrás, lo bien pensado que está, lo bien diseñado, la ambientación, es que decir que el Tetris es mejor que The Witcher 3 es como, no sé, me parece pegarte con la zapatilla en la cara. Eso sí, ¿cuál ha sido más importante para la historia? Pues seguramente el Tetris. No, seguro el Tetris. El The Witcher 3 no es que haya marcado en el plano jugable o en algún plano como un antes y un después, ¿no? O sea, no ha marcado, simplemente es un juegazo del copón, pero no ha marcado eso. Y el Tetris en su día sí que cambió, se puede decir, la historia, ¿no? O evolucionó la historia de los videojuegos. Entonces, hay que saber diferenciarlos. Joder, es que en los juegos actuales es normal que sean mejores que los anteriores. O sea, eso es la evolución, ¿no? Evolucionar a positivo. Pero, por ejemplo, mira, por poner un ejemplo de hace muy poco, en Mafia 3 y en Mafia 2, supuestamente en las máquinas actuales más potentes, pues en Mafia 3 gráficamente es mejor. Por supuesto, o sea, no hay ninguna duda. Espero que nadie dude de esto, ¿no? Pero luego, en ciertos aspectos jugables y en algunas mecánicas del juego, pues no lo supera. O sea, ha dado un paso para atrás. No todos son los gráficos. Y yo, yo personalmente prefiero el Mafia 2 al Mafia 3. ¿Vale? Pero eso es... Yo considero que es mejor juego el Mafia 2. O sea, que no hay ningún criterio para decir que un juego antiguo o un juego nuevo es mejor. O sea, no... No sé. El Resident Evil 1, por ejemplo, me parece... Me encanta. O sea, el Resident Evil 1, ¿vale? Pero sus mecánicas, su jugabilidad me parece súper tosca. Sí que ahora en el remake de Resident Evil 1, que primero salió en Gamecube y después salió ya en Play 4 PC y Xbox One, pues sí que se ha mejorado un poquito, ¿no? Por supuesto, joder. Comparado con el primero que salió, el original para Play 1, pues se ha mejorado muchísimo. Y la verdad que gráficamente es mucho más bonito, jugablemente también ha mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece un juegazo. O sea, ¿no? Hay que analizar un poquito los juegos en todas sus vertientes, ¿no? Y yo creo que, por eso, si digo que un juego actual, por ejemplo, el Rise of the Tomb Raider, a mí me parece uno de los mejores juegos de historia, joder, junto con Uncharted. La saga de Uncharted es espectacular, ¿no? The Witcher 3, Batman, el Arkham Knight, el... ¿Cómo se llama este? Joder, el... ¡Ay! El GTA V, que no me salía. The Last of Us. Me da igual. Es que son juegazos. O sea, son experiencias que todo el mundo tiene que probar. Son... Para mí son los mejores juegos de la historia... O sea, los mejores... Entre los mejores juegos de la historia, ¿vale? Y, joder, jugar un The Last of Us... Hay mucha gente que dice, wow, pero es que The Last of Us, ¿cómo va a ser el mejor juego de la historia? O sea, uno de los mejores juegos de la historia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? No puede ser. La gente rechaza a los juegos actuales como mejores juegos de la historia. Simplemente por eso. Porque son actuales. Estoy hablando de ciertas personas, ¿eh? Por la experiencia que llevo y las opiniones que leo, ¿no? O sea... Eh... Joder, ¿por qué no puede ser uno de los mejores juegos de la historia? No entiendo de esa gente. Sé que el factor nostalgia te echa un poco para atrás. O sea, te dice, joder, pero es que te acuerdas de aquellos buenos momentos que viviste jugando a X juego. Y, joder, te echas incluso, te emocionas, ¿no? Pensando en esos juegos, ¿no? Y es normal que yo me siga emocionando con esos juegos, ¿no? Incluso hay juegos que no quiero volver a jugar porque sé que si vuelvo a jugar... Eh... Va a ser una experiencia muy mala. Sobre todo la parte jugable. Y... Mira, una... Mira, un ejemplo, por ejemplo. El Spiderman 1. El que vino antes del 2. Ya sabéis, ¿no? 1 o 2. Antes del 2 viene el 1. Pues, bueno, dejando las tonterías al lado. El Spiderman 1. Bueno, yo recordaba como si fuera un juego de la hostia. Me acuerdo que cuanto más veces pasabas el juego, te regalaban trajes, te daban nuevos trajes. Tenías que coleccionar revistas del Daily Bugle. Sí, eran revistas, ¿no? Creo. Si no recuerdo mal, eran revistas, ¿no? Y, bueno, ahí salían un montón de enemigos característicos. Salía el Scorpion, Venom, si no me acuerdo. Carnage. Carnage era el jefe final, si no me acuerdo. Y, además, en mi canal tenéis la guía completa de aquel Spiderman. Y os digo que cuando grabé aquella guía hace unos años, volví a jugar... Hombre, si he grabado la guía, supongo que habré vuelto a jugar. Pues volví a jugar a Spiderman y me llevé una decepción, coño. Lo recordaba tan bien, lo recordaba tan guay los enemigos que aparecían, las cosas que se podían hacer con las telarañas. Bueno, con las telarañas, con las manos, ya sabéis. ¿Vale? Recordaba tan buenas cosas desbloquear trajes. Eso sí, los trajes a mí me encantaban eso de desbloquear consiguiendo cosas, ¿eh? No como ahora en DLCs o micropagos de mierda. O sea, no me gustan nada. O sea, soy anti-micropagos DLCs y mierdas. Expansiones sí. Expansiones los tolero. Porque hay expansiones muy buenas como The Witcher 3, el GTA IV, las dos expansiones que salieron. Hay expansiones cojonudas. O sea, en expansiones yo no digo nada. Pero en DLCs y micropagos, vamos, o sea, ni muerto. Entonces, es eso, que me llevé una decepción. Y me di cuenta que ese juego que yo tanto añoraba, como ese tenía tan buen recuerdo, pues ya pasados los años se ve que en el plano jugable pues era un poco mucho más tosco. No era como lo recordaba. Joder, había unas cosas... Pues eso, que me llevo un poco de decepción, ¿no? O sea, tenemos como... La nostalgia nos hace cambiar un poco la visión de la realidad de antes, ¿no? Es como un poquito eso. Y entonces, claro, nos lleva a pensar... Pero claro, hay que ser un poco objetivos también. Nos lleva a pensar que los juegos antiguos son mucho mejores que los de ahora. Y no es verdad. No es verdad. O sea, hay juegos antiguos muy buenos. Pues como Half-Life 2, Super Mario Bros. 3, que es un juegazo con un castillo. No sé, hay un montón de antiguos. No sé. Es que os puedo citar. Ciento y la madre. Zelda Ocarina of Time. A mí, personalmente, no es que me parezca mejor que otros juegos y tal. Pero entre la nostalgia que siento por ese juego. Y encima que cuando vuelvo a jugarlo me parece igual de bueno. Para mí es el mejor juego de la historia. Ocarina of Time. Porque es que no ha envejecido absolutamente nada. Los gráficos, bueno, sí. Que son poligonales. Pero no se ven viejos. O sea, no sé cómo decirlo. Se ven... No ha envejecido mal. El plano jugable es impresionante. Es que me sigo sentando cómodo con ese juego. O sea, no sé. No sé. Es un juego que para mí... No sé. El mejor... Yo creo que de los mejores juegos de la historia. Y de los más importantes para la historia. Porque reinventó un poquito las aventuras en tercera persona. Cómo el diseño de niveles y todas estas cosas reinventó un poco. Y bueno, pues eso. Que para mí es uno de los juegos clave de mi vida. Y bueno, un poquito más. Simplemente quería decir eso. Que para mí no... Porque sea antiguo no tiene que ser mejor. Y porque sea nuevo tampoco tiene que ser mejor. Evidentemente, si es nuevo, debería... Debería. Esta palabra es importante. Debería ser mejor. Pero no es que sea mejor. Debería ser mejor. ¿Vale? Porque obviamente la tecnología avanza. Los gráficos avanzan. El plano jugable avanza. Pues los mundos son cada vez más grandes. Se ven mejor. El sonido cada vez es mucho mejor. Ahora los 7.1. El Dolby Surround. Pues son mucho mejores que antes. Evidentemente. Pero claro, antes ciertos juegos aprovechaban el que no tenían recursos para hacer un buen juego. Un juego bien ideado, ¿no? O sea, esa es la cosa, ¿no? Y ahora yo creo que como hay tantos recursos y dicen vamos a hacer un juego triple A. Pues la gente como que se le olvida pensar el juego, ¿no? O sea, decir vamos a hacer un buen juego. No, vamos a hacer un juego espectacular. Esa es como la primera regla al hacer un juego ahora, ¿no? Y yo creo que antes como no había recursos pues se decía, vale, ahora ya que no tenemos casi recursos para hacer el juego vamos a pensar en hacer un buen juego, ¿no? Que yo creo que es la primera pregunta que se tienen que hacer las empresas, ¿no? ¿Cómo sería un buen juego, no? O sea, que no sé. Es una pregunta bastante importante porque juegos de hoy en día hay muchos que pues gráficamente son muy bonitos, sonido muy bonito, doblajes impresionantes, pues lo que sea. Niveles bastante bien, ambientación guay, pero luego el juego ni es divertido, ni es original, ni es nada. O sea, es como que no tiene substancia, ¿no? Entonces yo creo que si se recogiese la parte original, la parte creativa de antes y la parte, vamos a decir, potencial de potencia, de gráficos, de sonido, de todo eso, de ahora, si se mezclasen los dos, saldrían los juegos perfectos, ¿no? O sea, los juegos no perfectos, pero los juegazos, ¿no? Que pueden ser casos como los que he dicho, ¿no? The Witcher 3, pues Batman, GTA V, lo que sea, ¿no? Estos juegos, ¿no? Yo creo que saldrían ese resultado, ¿no? Y ese es el resultado de encajar las dos piezas que muchas empresas no saben encajar hoy en día, ¿no? Pues nada, aquí mi opinión, ni los juegos antiguos son mejores, ni los nuevos son mejores, simplemente, pues, hay de todo un poco, ¿no? Entonces cuando digo que uno actual es el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia, pues que, bueno, en mi opinión, es que no hay discusión posible, porque simplemente es un juegazo y ya está. O sea, el Rise of the Tomb Raider que estoy jugando ahora me está pareciendo una maravilla y eso que lo jugué en PC en navidades del año pasado, ¿eh? Pero bueno, yo lo estoy volviendo a jugar y es un auténtico juegazo. Y, por ejemplo, ya para terminar, el Tomb Raider me parece el mejor Tomb Raider que hay. O sea, para mí, en mi opinión, es el mejor Tomb Raider que hay, pero lo que es el Tomb Raider más importante no es este, para nada. O sea, pues es el Tomb Raider, el original, ¿no? O sea, el que reinventó, el que, no sé, creó esa aventurera Lara Croft, ¿no? Con pechos triangulares y, no sé, es esa imagen de aventurera, ¿no? No sé, es mucho más importante ese primer juego, ¿no? Que reinventó un poco o supuso ese cambio en la historia de los videojuegos que este último. Porque este último, en realidad, no ha cambiado nada. Simplemente ha cogido un poquito, no me entendáis mal, pero ha cogido un poco el plano jugable de Uncharted. Un poco, pues, localizaciones un poco diferentes. Muy espectacular, muy cinematográfico, muy bien contado todo, doblajes de la leche. Luego, una progresión de habilidades de Lara Croft, tanto también y de las armas. Bueno, no sé, ha encajado todas las piezas perfectamente y para mí es muchísimo mejor juego, pero el primero es mucho más importante para la historia. Espero que me hayáis entendido un poquito con las comparaciones lo que quiero decir. Y dentro de unas semanas, cuando ya haya pensado bien, bien, cuáles son los mejores juegos de la historia, en mi opinión, por supuesto, voy a hacer un vídeo hablando de los mejores juegos que considero yo de la historia. Así que nada, espero que os haya gustado. Decidme vosotros a ver qué opináis sobre este tema, a ver si los juegos antiguos son mejores o son peores, o os parece como yo, ¿no? Que pueden ser mejor o peor según el juego, o sea, que es para mí lo lógico, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like bonito os agradezco muchísimo y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!